Ha generado todo tipo de revuelos, está con nosotros Francisco Pulgar, experto criminalístico. Vamos a analizar eso y otras cosas más. Francisco, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a ver esta nota, por favor. El video. El video. Vamos con el video. 12 años, obviamente tenemos que cubrir la cara de esta pequeña. ¿Qué pistola es esa, Francisco? Es una pistola... Sama automática. Según lo que muestran, es de fogueo 9 milímetros. 9 milímetros. Francisco, hagamos una cosa, veamos el video porque ella habla y se entiende un poco cuál es el objetivo de grabar este video. Y después comentamos respecto a la eficacia. Solo hay una parte, ella agarra el cargador, le corta toda la pala. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, y lo va a pasar a la recámara. ¡Oh! ¡Uy, está cargada! ¿Qué pasa si tiro para arriba? Tiro no, me da cualquier miedo. Le vas a caer el cargador, pero lo que ella no sabe es que pasó una bala. Entonces, está cargada, aunque saque el cargador ahora. Y esto es lo que ella no sabía. Mira, fíjate. Atención, mira. Y de ahí una salta de carabato y trata de buscar la bala o bueno, el casquillo. Sí, pero... Es una escena bien manipulada, o sea, bajo el análisis propiamente tal, ella tiene conocimiento de armamento. Primero, sabe cómo tomar el arma. Sí, sabe ponerle las balas al cargador. Al cargador. Lo otro, sabe tirar el carro hacia atrás, que el carro, la parte que va sobre, digamos, la pistola. Que es como pasar las balas, digamos, al cañón. Francisco, mira, tú trajiste un arma, esto es una demostración para que la gente vea los peligros que existen a la hora de tener un arma de fogueo o un arma real. Para que tomen en cuenta, esto no es bueno repetirlo en casa, pero también me gustaría contextualizar un poco acerca de esta niña que no tiene más allá de 12 años, de la comuna de Perugui Reserva. Que la verdad, ella lo que pretendía con este video era obtener más amigos, más seguidores a través de las redes sociales. Y eso es un tema que claramente le salió en contra. El carabinero fue a la casa de esta menor, se dio cuenta que el arma era precisamente de fogueo, habló con los padres. Llama la atención que incluso a mucha gente le haya puesto me gusta a un video así de una niña tan pequeña jugando con un arma. Lo que pasa es que hay tribus urbanas bastante grandes y aquí un poco mostrar a la gente y que tengan, digamos, en pleno conocimiento que esto es un arma fogueo, no es un arma letal. ¿Cómo la reconoce el público? Sería bueno saber. Claro, ¿cómo se reconoce? Lo primero es que el cañón, la punta del cañón está obstruido. No sé si es la imagen más clara. Pero no es un tipo que... Sí, estamos de acuerdo, profesor. Y yo discrepo con lo que dice usted. No es una perforación pequeña. Yo discrepo con lo que dice usted respecto a que muchas personas son un poco reticentes a mostrar este tipo de armamento en cámara, pero la gente tiene que saber qué arma es real y cuál no. Y los peligros de las armas que no son reales. Porque más allá de que esta sea un arma fogueo, ella trae su riesgo en cuanto a qué? Uno. Pero el fogonazo de partida, no sé si alguien se lo pone en la quemarropa. Justamente. Y lo otro, y lo otro. Vamos a volver con el arma en un minuto. Esta es la munición de este armamento. Que es sin puntita. Es sin punta, es sin ojiva, no tiene la bala, pero si te fijas, la parte del medio trae un plástico. Pero ese plástico también es un elemento que se puede proyectar, puede llegar al globo ocular y puede generar un daño bastante alto. Por lo tanto, no es tan inofensiva como puede decir, ah, fogueo, da lo mismo, pero sobre todo a corta distancia. Si yo muestro en cámara, no sé si alcanza a verlo, ¿quién me puede decir? Chupete, enchúfate. Son similares. Son similares. ¿Quién quiere decir cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Con el fogueo y cuál es una bala real. Pero en la punta sí que quedan claros, ¿no? Y aquí tenemos la diferencia. A la izquierda de la pantalla, una bala real. Claro. Entonces, los elementos que van a generar daño va a ser directamente el fogonazo. ¿Por qué se ve un fogonazo muy alto acá? Es porque el contenido es de pólvora. Entonces, aquí lo único que se produce es desflagración. En cambio, acá no hay ningún tipo de engarce con algún elemento que le genere presión y se transforme en garce. ¿Te puedo pedir un favor, repitiendo un poco lo que la pequeña hace en este video? Tengo acá el cargador. Ella lo que hace es colocar las balas en una pistola real. Luego, le mete el cargador a la base de la pistola y, obviamente, después lo que hace la menor. Es un ejercicio para demostrar que la menor, que decían que no corría ningún peligro, efectivamente corría mucho peligro para manipular un arma de fogueo. En ese contexto, vas a hacer esta demostración, básicamente para decirle a la gente, porque yo vi ayer muchos expertos que decían, no, pero si es un arma de fogueo no pasa absolutamente nada. Es más, las armas de fogueo, no hay una regulación en nuestro país, cualquier persona la puede comprar, pero también tiene consecuencias. Sí, y eso, qué bueno que lo dices tú. Hay mucha gente que trabaja en armería o sabe de disparos en tiros de polígono y es bastante ignorante en el tema de balística. Ser armero no es lo mismo que ser un profesional en el área de balística. Que tiene buena puntería, que es otra cosa. Y lo otro es que los daños que se generan, por ejemplo, este armamento yo lo puedo adaptar y dejarlo real. O sea, tú puedes comprar un arma de fogueo y adaptarla para hacerla real. Totalmente, y puedo hacer un asalto con ella. De hecho, yo modifico solamente el cañón. Entonces, con este armamento, netamente, y replicando un poco lo que hace la niña, es tomar el cargador. No se ve que tenga punta, por eso yo discrepo. ¿Y dónde genero el tema de que afogió? Por el fogonazo que se produce, por la deflagración de la pólvora. Entonces, ella inserta... No sé si vamos bien. ¿No es algo fácil tampoco hacer eso que estás haciendo tú? Para quien sabe, es fácil. Para quien tiene la costumbre, para ella no. Ahora sí, ella llenó el cargador completo. Claro, justamente. Y lo que hace ella, esto es una munición de salva, para que la gente sepa en la casa, para mostrarle un poco... Solo ruido. Solo ruido. Pero proyecta, vuelvo a insistir, proyecta elementos extraños y puede proyectar pólvora sin desflagrar. Claro, y si te llega el globo ocular, te puede generar algún traumatismo. Presiones. Entonces, tomando el arma, tomando el cargador, lo vamos a insertar al arma, acá. Ahí el arma todavía no sigue siendo letal. La bala todavía está en el cargador, no en el cañón. No. Y lo otro que hace la menor, y si te fijas en la cámara, que ella sabe cómo tomar el carro. Sí, sí. ¿Ya? Ahora las películas, ¿Harto no han enseñado lo que pasa? No sé, ¿me puedo parar? Pero a alguien le tiene que ver a enseñar. Pero a alguien le tiene que ver a enseñar. No, el uso del arma siempre, en armas reales, siempre el cañón tiene que ir en dirección hacia el piso. Obvio. ¿Sí? Entonces, la menor toma el carro, lo tira atrás. Y pasa la bala. Y queda la bala pasada. Ahora la bala está... Acá, la bala queda... Hasta ahí, hasta ahí, lo que hace ella, y lo estás replicando tú, ella se nota que tiene conocimiento total. Sí, sí, se maneja. Pero el problema es que cuando ella hace eso, suelta el cargador, y como decía Salfate, deja la bala en la recámara. Por lo tanto, ahí hay un grado de ignorancia. No, no hay grado de ignorancia, de intención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sabe que la bala está en el cañón, entonces ella dice, hoy por error, ya voy a sacar el cargador. Ah, ya, ok. Entonces queda el arma sin cargador. A ver, ya. Pero, ojo, mira, fíjate que siempre el martillo... Está atrás. Está atrás. No, es el martillo, el percutor está adentro. Ah, mire, ¿cómo aprende uno? El percutor es la aguja que está en el interior. Y lo otro es el disparador, no es el gatillo, aquí no hay gatos chiquititos, esto se llama disparador. Pero comúnmente se le conoce como gatillo. No, es que mal dicho, por eso te vuelvo a insistir, la gente que, mucha gente habla de gatillo. No, esto se llama disparador técnicamente en balística. Entonces aquí el arma está lista para preparar. Vuelvo a insistir a la gente que esto es munición de salva. Así es. Pero aún así, no hay que hacerlo en la casa y básicamente para demostrar los peligros que ocurre esta menor. Y si las mamás ven en la casa a menores con este tipo de munición, aunque sea no letal, siempre, siempre debe ser requisada. Porque esta puede caer al calor, puede caer al fuego y se puede... Porque puede requerir arrastrarla con un martillo. Es peligrosa, o sea, estas pistolas que tenían una especie de guatapique, ¿te acordás? Sí, claro. Qué chiquito. Son de ahí. La culminante. Oiga, Francisco, cuando la bala está en este caso, de salva, en la recámara, uno la puede sacar de ahí o ya que está ahí tenés que dispararla nomás. En este caso la voy a retirar. Ya. Para que vean ustedes, yo tomo el carro nuevamente y lo echo hacia atrás y va a ser expulsada. A ver. Ahí sale. Está perfecto. Y ahí salió... Uy, con la vega, con la vega. Entonces, aún así... Menos mal porque tendrían ahí locos los camarógrafos y adelante. Oiga, o sea, un hip hop de arrojales, bien gallina. Aún así, el disparador queda atrás. Entonces, el disparador y el martillo, yo tomo primero el martillo, lo cargo y lo llevo lentamente hacia adelante. Entonces, esos son de los grandes errores que se cometen muchas veces, que cuando cargan el arma... Oye, pero perdón, ¿sabe? Después de la explicación que usted acaba de hacer, maestro, podemos ver, le pido por favor el video de nuevo, porque quiero entender, viéndolo con otro ojo, que según Francisco, digamos, la chica tenía experiencia con armas. Porque mira, ahí está muestra el cargador y se mueve, digamos, con la pistola. Según tus palabras, Francisco, ella como que sabía, efectivamente, hizo una especie de escena, una especie de show. Así como, ¿cómo será esto? Porque mira, cuando mueve, para mí es una escena totalmente preparada, ella tiene conocimiento de armamento, no es la primera vez que toma un arma. Francisco, mira lo que dice cuando pasa la bala a la recámara y dice, ¡uy, está cargada! Y así como que se sorprende, mira. Se pone en mano. Porque, claro, está haciendo como que no sabe, y mira, mira, atención a lo que va a hacer ahora y lo que dice. Mira. Vamos a ver. ¡Uy, está cargada! Mira, fíjate que ella toma el cargador, está sin carga, ella toma el cargador y hace el siguiente decierto técnico. Le va. Exacto. ¿Te fijas? Que es muy chorizo. Y eso es. O sea, ahí no saco, y aquí se le va, a ver. Claro, ahí se ve el fogonazo que es pura pólvora de flagra. Pero fíjate que el elemento clave también acá es cuando carga, cuando mete el cargador. O sea, cualquier persona que no tiene conocimiento de armamento, lo único que hace es empujarlo. Con cierta delicadeza. Y como que, claro, iba a ir como de a poco. Y ella, ¿quién lo que hace? ¿Toma el cargador de las así, eso? Como Bruce Willis. Oye, que aparte de ti, ¿no? No, ahí... ¿Cómo que estamos aquí somos capaces de manipular el arma con la habilidad que tiene la niña? Habla conmigo. No, 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 de verdad, o sea, y si es que lo llegamos a hacer, lo haríamos con un mío y otro. Y la pregunta que me gustaría hacer, perdona, la pregunta que me gustaría hacer es, ella, en este momento, ¿quién le está filmando? Tiene la cámara puesta. Tiene la cámara puesta. O sea, ¿ella habla con la cámara? Claro. Sí, ella se está mostrando. No, ella se está... Ella está mostrando, ella está autograbando. Está haciendo casi un tutorial, pero haciendo como que no sale. Lo que demuestra lo arriesgado y la explicación de Francisco yo creo que es notable porque pareciera ser, primero que es muy arriesgado porque pareciera ser arma de fuego. Claro. O sea, queda claro que no es arma de fuego, sino que es enfoqueo, pero aún así es súper riesgoso lo que está haciendo. Es muy riesgoso. Lo que me parece a mí, Francisco, que es más preocupante todavía y lo vuelvo a reiterar, es que a gente le parezca graciosa que una menor de 11 años, 12 años pueda manipular una arma de esta manera cuando es tremendamente complejo. Claro, porque esa niñita debería estar haciendo otra cosa. Claro. Debería estar jugando cualquier cosa y no manejando armas. Así pasó a las vacaciones, cargando la pistola. Yo entiendo que tú lo dices porque hay muchas... El lenguaje te demuestra algo también, ¿no? Pero espérame, hay muchas tribus, efectivamente, que se sacan fotos con las armas, como en señal de que somos choros, que... Bacare. Claro. Pero no es la idea. Definitivamente yo creo que cualquier tipo de arma es peligrosa. Ahí está la polémica, perdona, Francisco, porque también existen lugares donde efectivamente los padres llevan a sus hijos con armas de verdad, porque las tienen en su casa, para enseñarles. Entonces ahí está la pregunta. Hay que llevar a un niño tempranamente para que se relacione con un arma de verdad. Ojo, no son de fogueo, son pistolas, la pistola que está en la casa, el niño se le enseña que la bala es de verdad, la que tú mostraste, y el niño se para frente al tirador o a lo que sea y empieza a disparar para sentir la sensibilidad, para cómo acomodar su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la pregunta, porque el que te la vende te dice, lleve a su hijo, dígale cómo para evitar lesión y para evitar malos ratos. Pero después aparece otro consejo ético que te dice, pero ¿cómo le vaya a pasar a un niño de 5 años una pistola para asesinar a alguien? No, el consejo acá directamente es que los niños no deben tener conocimiento del tema de los armamentos, que el armamento... Pero eso pasa. Debe ser de uso controlado y no debe ser de acceso a cualquier tipo de persona. Y de hecho los armamentos afogidos también deben ser controlados y debe haber algún tipo de registro. ¿A quién se le vende un armamento? Oye, pero se habían cuestionado incluso, perdona, a los rifles de los carruseles. Claro. A huelga del peligro de existida. Claro. Ahora, tú...